Y mi invitado a esta hora es Daniel Quintero de Impulsa, para que les contemos a los televidentes que nos ven en diferentes países de Iberoamérica, Daniel, sobre Impulsa, ese modelo tan interesante que además promueve el empresarismo. Bueno, Impulsa es un programa creado por el presidente Juan Manuel Santos hace cuatro años, cuando lo creó con la idea de que hubiese más emprendimiento en Colombia, es decir, más empresas haciendo cosas diferentes, que hubiese más oportunidades o mejores condiciones para que los inversionistas invirtieran en esas empresas y además que se conectaran las empresas entre ellas, los emprendimientos entre ellos. Impulsa ha venido creciendo tanto en términos presupuestales al interior del gobierno nacional como en reputación. Impulsa hoy es un programa reconocido a nivel nacional e incluso hay varios reconocimientos internacionales de la OCDE y de otros, de la CAF y otros, que dicen de forma clara que Impulsa ha sido un claro impulsador, motivador o desencadenante de lo que ha venido pasando en Colombia. Daniel, ¿por qué es tan importante fomentar el emprendimiento en un país como el nuestro? El emprendimiento, dicen por ahí que la mejor forma de que nada cambie es seguir haciendo lo mismo. Nosotros no vamos a alcanzar, ni ningún país de la región de América Latina va a alcanzar a los países desarrollados si no empieza a ser algo diferente. La innovación es precisamente eso, es a través de la creatividad de la innovación asumir retos, dificultades, arriesgarse y acortar el camino. Yo a veces creo que la innovación no solo se debería determinar en términos económicos o en crecimiento del país, claro, la innovación está demostrado, es fundamental en lo que tiene que ver con la productividad total de factores, clave para el crecimiento de los países, pero la innovación y el emprendimiento va más allá. La innovación y el emprendimiento son claves para transformar la vida de las personas. Y yo creo que ahí es cuando realmente uno dice el emprendimiento es importante. Cuando un gobierno apuesta en el emprendimiento, en la innovación, está apostando sin duda en la mejora de la calidad de vida de las personas, ya sea de los emprendedores en sí mismos que crean riqueza y generan empleo, pero también en la sociedad. Cuando un emprendimiento, un nuevo producto sale que consume la mitad de la energía o que provee el doble de los servicios o que conecta a personas que no se podían conectar o que cura enfermedades que no se podían curar, pues está transformando la vida de las personas. Por eso es importante emprender. Daniel, usted lo hemos visto muy juicioso en su cargo visitando diferentes regiones del país, dialogando con emprendedores, viendo cómo se mueve el emprendimiento en una nación como Colombia. ¿Qué ha encontrado? ¿Qué características debería desarrollar un emprendedor para que le vaya muy bien, seamos muy felices, muy productivos y muy exitosos? Bueno, lo primero es que Colombia es un país de regiones. Hay 32 departamentos, cada región tiene unas particularidades bastante diferentes unas a otras, pero lo que uno encuentra en todas las regiones, ese punto en común que encuentra en todas las regiones, es que en todas, los gobernantes, que además son nuevos, tienen dos meses en su cargo, creen que la innovación es fundamental para desarrollar su región. Eso es muy importante. Y es más importante aún porque el gobierno nacional, el presidente Santos, toma una decisión, digamos, que hoy hay que reconocerle porque ha sido fundamental y va a ser más importante todavía en los años que vienen, y es que decidió dedicar el 10% de todas las regalías que generaba el petróleo, la minería, para la ciencia, la tecnología y la innovación. Hoy hay cerca de 700 millones de dólares que están disponibles para ejecutar este año en ciencia, tecnología e innovación con un enfoque regional. Y yo creo que ahí sí hay que hacer énfasis en algo muy importante, y es que la innovación debe ser contextual, es decir, la innovación depende de dónde estés ubicada, de dónde estemos ubicados. Si estamos en el Amazonas, innovar no es lo mismo que si estamos en Bogotá. Realmente a lo que hay que apuntarle en definitiva es aumentar la complejidad o la sofisticación también del aparato productivo. Entonces, parte de lo que he venido haciendo en las regiones es contándole a cada gobernador cuál es el estado de su departamento en términos de complejidad económica, cuál es el paso siguiente que debe dar en términos de complejidad o innovación, contándole cuántos recursos tienen disponibles para ciencia, tecnología e innovación este año, porque hay una bolsa para cada región, y haciéndoles propuestas de cómo deberían ellos utilizar esos recursos. Además, porque el gobierno nacional les va a ayudar a estructurar los proyectos, de modo que tengamos proyectos que realmente impacten la ciencia, la tecnología y la innovación, la transformación de vida de las personas. Bueno, su mensaje final para todos los emprendedores que nos ven en diferentes países de Iberoamérica. Pues si son países de Iberoamérica, si son todos los que me están viendo en Iberoamérica, tenemos que conectarnos. Esto es un poquito de trabajar en equipo. Hay veces que yo encuentro emprendedores en Colombia que lamentablemente no pueden vender en Colombia porque no les creen, y van a Chile y allá les venden, y allá pueden vender. Como si, esa teoría de que nadie es profeta en su tierra. Pero también he encontrado chilenos que no pueden vender allá, y vienen a Colombia y si venden. Y cuando ya se devuelven, entonces ya tienen la reputación de haberle vendido a un banco en Colombia. Yo creo que lo que viene pasando en la región con la Alianza del Pacífico es clave. Yo creo que debemos aprovechar estas oportunidades, entendernos como región, y que no nos dé miedo. Nosotros tenemos las mismas capacidades que tiene cualquier ser humano en cualquier parte del planeta. Y por qué no creer y estar convencidos de que en cualquiera de nuestras ciudades vamos a tener el próximo Silicon Valley o Tel Aviv, y que vamos a poder competir con la misma altura. A los emprendedores, persistir, persistir, persistir. Que no le teman al fracaso, se van a caer mil veces, no importa, pero al final siempre va a haber luz y eso es lo importante. Muy bien, este es Negocios para Aprender y Disfrutar del Mundo Empresarial.